MÚSICA Emergencia por casa destechada en Monteloro, fuertes vientos dejaron en la calle a una familia campesina, comunidad pide ayuda para restablecer el techo. Campaña Ayudemos a Ivana Trasciende, gestora social del departamento, ofreció apoyo y realizó Ivana Tone en Cali. Martín Incapié vuelve y juega, analiza la posibilidad de lanzarse nuevamente como candidato a la alcaldía de Tuluá. Este sábado en Tuluá, conferencia Mitos y Realidades de los Procesos Electorales en Colombia, organizan CNC, revista Imagen de los Vallecaucanos. En deportes, Cortulua debe sumar a Antellaneros a ganar en Villavicencio este domingo. Siempre soñó con ser un compositor reconocido y nunca se tuvo fe como cantante. Hoy en día sus canciones son las más solicitadas. En Zona Rosa les cuento de quién se trata. Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias. Iniciamos con información. Un fuerte viento destechó en su totalidad una casa en la vereda San Marcos, corregimiento de Monteloro, zona rural de Tuluá. El fuerte viento se produjo hacia las 3 de la tarde de este jueves, desechando la casa de un hombre identificado como Oscar William Hoyos, dejándolo prácticamente a la interperie. Sí, fueron hechos que ocurrieron ayer jueves, 28 de febrero, a las 3 de la tarde. Un fuerte viento con lluvias destechó una casa en la vereda San Marcos. La casa es de propiedad del señor Oscar William Hoyos. Agradecemos cualquier ayuda en Texas de zinc para techarla, ya que hoy estamos en convite en la vereda auxiliando a la familia. El llamado es para quienes deseen colaborar con láminas de zinc y amarras para reconstruir el techo de esta familia campesina, por lo que también se realiza una actividad con la comunidad de ese sector rural. La gestora social del Valle del Cauca se vinculó a la campaña Ayudemos a Ivana, promovida por Luzneiri Telles, quien con la venta de manillas y reciclaje espera recaudar fondos para una costosa cirugía que mejorará la calidad de vida de su hija. La gobernación del Valle del Cauca, a través de la gestora social Jimena Toro, se unió a la campaña Ayudemos a Ivana, la cual tiene como propósito recaudar fondos para el tratamiento médico de esta pequeña de 3 años. Esta es una campaña que iniciamos hoy, único día, aquí en la plazoleta de la gobernación, con el apoyo de todos los funcionarios para ayudar a mejorar la calidad de vida de Ivana. Ivana sufrió una deficiencia de oxígeno en los tejidos a la hora de nacer, que le originó hipoxia perinatal, desarrollando en la niña síndrome de Hues, parálisis cerebral y retraso mental. Por esa razón, Luzneiri, madre de la pequeña, en compañía de toda su familia, lucha por mejorar la calidad de vida a través de donaciones, reciclaje, venta de manillas y otras actividades. Yo hago una campaña que se llama Ayudemos a Ivana, a través del reciclaje, que la gente me done el reciclaje. Yo quiero mejorar la calidad de vida a mi hija a través de un tratamiento de regeneración celular. Yo quiero que ella pueda caminar, que ella pueda excluir sus alimentos, que deje de convulsionar. Ciudadanía y funcionarios se unieron a esta noble causa con sus donaciones y compra de manillas. Lo recaudado irá a los fondos del tratamiento médico de Ivana. En la mañana de este viernes se realizó la instalación de la primera sesión ordinaria del Consejo Municipal. Acabamos de terminar la sesión. El señor alcalde hizo presencia en esta mañana y nos acaba de instalar las primeras sesiones ordinarias de la vigencia de 2019 que abarca los meses de marzo y abril del presente año. Fue una sesión interesante. El alcalde tomó su iniciativa en el marco de dar la instalación. Y el señor alcalde hizo un referente, un balance de lo que han sido sus prácticamente tres años en el proceso como ejecutivo de la Administración Municipal. Los concejales debatieron varios puntos importantes sobre la administración correcta de los recursos y la proposición de un cabildo abierto relacionado con el gremio de transportadores. Ahorita se trajo acá a colación por el Honorable Concejal en un marco muy respetuoso con una proposición, la cual obviamente como digo tuvo el debate. Yo en un referente, al igual que el Honorable Concejal, el doctor Jorge Montes, pues teníamos algunas dudas con respecto no a la situación que vivió el gremio, sino a la situación procedimental de si tenemos la competencia para nosotros iniciar un tema de un cabildo abierto porque sabemos que es un mecanismo de participación ciudadana. Por otra parte, algunos ediles mostraron su descontento por las obras que están paradas, como es el caso de la nueva terminal de transporte. Eso es un tema del mismo control político, sí, el control político que marca la tendencia que tenemos la autonomía de llamar, de incitar. Es un, o sea, para los servidores públicos es una citación o un requerimiento de que se presenten ante los diferentes temas que se vayan a tratar y donde ellos deben hacer presencia y donde nosotros tenemos unos términos para hacerlos venir, donde ellos vienen acá y donde ante algunas necesidades también nosotros podemos invitar a algunos gremios. Entonces, algunos son citados y otros tienen la calidad de invitados. Y el tema acá es hacer el control político que se viene haciendo como la constante. En la próxima sesión se estudiarán las proposiciones de los concejales y los grupos promotores de los requisitos de ley en la programación de las siguientes sesiones. Este sábado 2 de marzo en Tuluá se llevará a cabo la conferencia Mitos y Realidades de los Procesos Electorales en Colombia. Evento organizado por los canales CNC de Buga, Tuluá, Cartago y Palmira en alianza con la revista Imagen de los Vallecaucanos. La gran alianza de los medios de comunicación CNC, Buga, Tuluá, Palmira, Cartago y la revista Imagen de los Vallecaucanos llevará a cabo la conferencia Mitos y Realidades de los Procesos Electorales en Colombia, esta vez en el Club Confinal con Tuluá este sábado 2 de marzo a partir de las 10 de la mañana. La conferencia tendrá como ponentes al magíster y senador de la República John Harold Suárez Vargas, al doctor Pedro Felipe Gutiérrez Sierra, magistrado y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, al doctor Amado Gutiérrez Velázquez, es presidente del Consejo de Estado y representante a la Cámara por el Valle del Cauca y el coronel retirado William Orlando Núñez Corredor, es director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Bogotá. Bueno, vamos para el municipio de Tuluá, municipio del centro del Valle muy importante, también con municipios como Río Frío, Trujillo, Andalucía, Bugalagrande, San Pedro, vamos a estar allí reunidos en el municipio de Tuluá. Mire, en eso tenemos que capacitar a la gente, mucha gente se equivoca, no con el deseo, no con el dolo, la gente se equivoca muchas veces, los alcaldes, los concejales, los diputados, es por el desconocimiento de normas y la gente comienza a aprender de la función pública cuando se va a ir. Yo pienso que eso tiene que corregirse, porque hay gente que, no de mala fe, pero sí de manera desprevenida, llegan a los cargos por acciones populares, situaciones esporádicas, espontáneas de la comunidad y luego se enfrentan a manejar un municipio y tienen dificultades. Temas de procesos electorales, nuevo código de policía, entre otros, hacen parte de esta conferencia. El tema es de generar un proceso donde los programas de gobierno cobren vigencia y que la gente vote más por candidatos que mejor por programas de gobierno, por propuestas serias, coherentes y pertinentes. Se le está ayudando a la ciudadanía a que conozca las reglas de juego frente a un certamen electoral, al evento electoral que va a entrar a definir el futuro político de estas comunidades, con la elección de alcaldes, alcaldes, concejales, diputados, en algunos casos en juntas administradoras locales. Hay cosas que los candidatos o quienes están pensando en aspirar a ser elegidos no conocen, o no conocen la reglamentación. Entonces, sirve mucho para que conozcan, por ejemplo, entren a conocer si están incurriendo en una falta que puede dar lugar a una sanción económica o eventualmente pueda comprometer su cargo si salen elegidos. Entonces, es importante que si piensan participar en un certamen electoral que conozcan las reglas de juego. Eso yo diría lo más importante. Obviamente se le da participación a la ciudadanía, no solamente a los candidatos, sino todo el grupo de personas que piensa participar en el certamen electoral, que puede hacerlo como testigos, como pregoneros, como candidatos o simplemente como garantes del certamen electoral. Mitos y realidades de los procesos electorales en Colombia, una conferencia que ningún político, dirigente o líder puede perderse, es Estado 10 de la Mañana, Club Colonial, Confenalco, Tuluá, Entrada Libre. Un total de 280 patrulleros se graduaron en el programa técnico profesional en servicio de policía en la Escuela de Policía Simón Bolívar, en la ciudad de Tuluá. La ceremonia policial con motivo de la graduación del curso número 20 graduó a 280 patrulleros que le servirán al país. Entre nuestros graduados tenemos 119 becarios de INL, contamos con 22 afrodescendientes, 7 indígenas y una multiversidad de personas que vienen desde las costas pacíficas nariñense, caucana y vallecaucana, hasta las tierras altas de Nariño, de Cauca y del Valle del Cauca. Estos jóvenes han hoy jurado, se han casado con la policía y con toda la comunidad en un juramento que tiene un valor enorme porque cuando nosotros los policías de nuestros campos de paradas juramos, juramos no en vano, sino con la intención de dar hasta la vida si fuera necesario. Entre los graduados se destacó el patrullero Santiago Ruiz Díaz, de 21 años de edad, oriundo de la ciudad de Cali. Me siento orgulloso, primeramente quiero darle gracias a Dios, a mi familia que siempre fue mi apoyo fundamental en este proceso que tornó difícil en algunas circunstancias, pero agradecer a Dios que me llegó la oportunidad de forzarme, destacarme y de mostrar un ejemplo, un liderazgo. Ocupar el primer puesto para mí fue un sacrificio, fue noche de desvelo, fue noche de estudio, día y noche estudiando, mostrándole un ejemplo digno a mis compañeros de que es un verdadero líder. El director de la escuela Simón Bolívar manifestó su alegría por la graduación de estos patrulleros y lo que implica jurar ante la policía. Estamos muy felices, esta casa de estudios ha entregado lo mejor de sí para lograr que la paz, la tranquilidad y la seguridad ciudadana sean un bien común para todos los colombianos. El joven patrullero Santiago Ruiz envió un mensaje a aquellos jóvenes que desean hacer parte del cuerpo de policía. Ser policía es un orgullo, un honor. Ser policía, no hay palabras para describir lo que uno siente en este momento de graduación y en el momento de la preparación y en el proceso de ser policía. Le recomiendo porque es la mejor institución, la mejor manera de buscar una profesión y ser un verdadero orgullo para nuestras familias. La escuela de policía continuará formando policías que aporten a la ciudadanía y se acerquen cada día más a ella para brindar protección y seguridad. En la graduación de patrulleros de policía en la escuela Simón Bolívar se encontraba entre los 280 graduados un joven que perdió a su familia en la tragedia de Mocoa, Putumayo. Iván Ramiro Bielo, oriundo de Putumayo, se encontraba en el año 2017 en Magui Payán, Nariño, como auxiliar de policía cuando se enteró de la tragedia ocurrida en Mocoa. Una llamada telefónica de mi prima recibo donde me dice que mi mamá y mis dos hermanos han fallecido por la tragedia que ha pasado en los momentos. En esos momentos siento como algo de dolor, pena. La tragedia de Mocoa fue un desastre natural ocurrido en la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril en el año 2017 cuando fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de varios ríos en donde hubo 400 heridos, 200 desaparecidos y más de 300 fallecieron. El día 5 de abril, siendo las 5 de la mañana, llegué a la ciudad de Mocoa donde miro a las personas, niños y ancianos o abuelitos miro como las circunstancias que están pasando miro como ellos corren, lloran y mirar a los policiales que ayudan a esas personas a salvar las vidas de ellos entonces algo que a mí me motiva para yo poder seguir en esta institución tan hermosa que es la Policía Nacional de los Colombianos. El patrullero envió un mensaje a todos los jóvenes del país Pude alcanzar una meta, el grado de patrullero y quiero hacer una gran invitación a todos los jóvenes de Colombia que a pesar de que la vida tiene muchas cosas difíciles o a veces muy hermosas pero a pesar de que todo lo que pase uno debe seguir luchando, salir adelante sin pasar las consecuencias que estén pasando uno debe ser fuerte, afrontar las cosas y que todo lo que se puede, se logra La Policía Nacional recibe con orgullo a un patrullero que tiene toda la convicción de servir al país para ayudar y aportarle seguridad a la comunidad En las últimas horas se dio captura en Tuluá a tres personas presuntamente implicadas en casos de abuso sexual a menores de edad El coronel Guillermo Carreño habla sobre estos hechos Sí, estamos con una estrategia muy importante con las unidades de infancia y adolescencia atacando estos fenómenos que son tan tristes donde afectan a menores de edad Por eso se genera una captura muy importante a una persona por acceso carnal abusivo con menor de 14 años Es importante determinar que de acuerdo a esta actividad se captura a esa persona hoy aquí en un barrio por una orden de captura por orden judicial de acuerdo a una actividad que se ha realizado en Caicedonia Esto es un caso importante También tenemos, esta persona es de 54 años, agricultor También tenemos otro caso donde se capturan otra persona en el sector de Río Frío que también venía con orden de captura Eso es importante que desde unas investigaciones cuando la gente denuncia estos casos de violación se inicia un proceso investigativo Después en la orden de captura nosotros las cristalizamos ubicamos las personas que vamos a capturar para cuando hagamos los hechos pues se genere y se que saliese esas capturas porque la gente siempre pregunta bueno, denuncian y no pasa nada eso es un proceso que es demorado pero sale en las órdenes de captura por eso en este momento se salen adelante todas esas capturas Nos vamos a una primera pausa comercial al regreso espere más información en CNS Noticias Hola, soy César Augusto Bravo gerente comercial del grupo empresarial El Ato Les tenemos ¿Dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales para las vacas, para los cerdos para todos los animales Aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Ato En este almacén En el almacén número 1 El Ato En la plazuela de Tuluá O en este almacén En el almacén número 3 En la carrera 22 Número 29 de 31 Los esperamos Venga, estamos de precios de locura especialmente en la mogolla en los concentrados Venga, ahorita vámonos a la granja Las instalaciones son de alta calidad Aquí cuidamos las BPM Venga, la leche es óptima Es de alta calidad Ahorita vamos a nuestro punto de venta Soy César Augusto Gerente comercial del grupo empresarial El Ato Ya estamos en nuestro punto de venta Aquí, la leche 1500 pesitos Esto es precio de locura Venga, me encanta La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios de salud especializados en Pediatría Medicina Interna Ginecobstetricia Cirugía General Ortopedia Y Traumatología de Mediana y Alta Complejidad Y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia Con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com 10% de descuento Sí, 10% de descuento O yo bien 10% de descuento cancelando en febrero su impuesto predial unificado Los comerciantes que paguen este mes su impuesto de industria y comercio obtendrán el 9% de descuento Ahorre dinero y ayúdenos para que el cambio en Tuluá siga su marcha Tuluá enamora Gustavo Vélez Román Alcalde Municipal Ahí viene Cate ¡Qué vergüenza! ¡Ay André! Todavía con esas gafas remendadas ¡Vamos para donde los profesionales! En óptica de luz contamos con tecnología de punta de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler que realiza mediciones de forma rápida y precisa Óptica de luz me encanta y el examen es gratis Gracias por seguir con nosotros y este sábado 2 de marzo a las 8 de la noche en CNS Noticias no se pierda el personaje de la semana con su jeipatiño y su invitado Martín Incapié quien analiza la posibilidad de presentar su nombre nuevamente como candidato a la alcaldía de Tuluá aquí un adelanto de lo que será esta entrevista Bueno, usted tiene más de 4 mil ¿Cuánto fue lo que usted sacó, doctor? ¿4 mil qué? En total tuvimos una votación importante de 4 mil 820 votos ¿Qué va a ser con los 4 mil 820 votos? Bueno, he sido muy respetuoso mira, y no me he perdido en la ciudad he estado atento al desarrollo he estado atento a las diferentes acciones que se han venido desarrollando en la ciudad he estado reuniéndome con diferentes grupos de personas y haciéndole seguimiento a todo esto precisamente para estar presente en esta campaña yo tengo una responsabilidad con esos 4 mil 820 votos que fueron votos especialmente votos de opinión personas que que se identificaron con las propuestas que hicimos y en ese sentido esa obligación me da para que hoy nuevamente esté como precandidato a la alcaldía y que su efecto analizando esa posibilidad de la candidatura si ya sea como candidato o ya sea como adherido a un grupo de algunos de algunos de los candidatos para poder hacer llámonos así dar cuenta de ese trabajo que se hizo y de ese apoyo que me hizo la gente aquí en Tuluá precisamente como usted lo dice fue un voto de opinión recordemos quien es Martín hincapié ahora si recordemos ese paso no solo por la Secretaría de Educación de Tuluá sino también por la Secretaría Departamental del Chocó ese esfuerzo y ese trabajo que se hizo tan especial en la Guajira también todo ese tiempo que usted estuvo contemos un poco cómo fueron esas experiencias experiencias muy significativas es decir para estar en lo público hay varios factores importantes no solamente en la formación académica sino en la experiencia y esa experiencia en lo público ha sido enriquecedora en el entendido de poder llegar a escenarios muy complicados porque yo siempre reitero que cualquiera puede ser buen marinero en aguas tranquilas pero realmente en aguas turbulentas no es tan fácil y allí tengo esa experiencia por eso experiencia que he propuesto que sigo proponiéndole a los ciudadanos y que hoy sigue como tal vigente con más experiencia más formación académica y lo que adquirí fue una capacidad para poder gestionar desde lo público es decir lo público hay que gestionarlo lo público hay que trabajarlo lo público es comunicación con el otro entendimiento con el otro y eso es lo que hoy tengo yo para el servicio de los ciudadanos la gobernación del valle se encuentra presente en la feria mundial de ANATO en Bogotá y desde allí se invita al mundo a vivir esta experiencia durante durante la instalación de la 38a versión de la vitrina turística ANATO 2019 la gobernadora de Ilea Francisca Toro reafirmó ante empresarios nacionales e internacionales delegados de los 32 departamentos dignatarios de países invitados y representantes del gobierno nacional las potencialidades y el trabajo desarrollado en la región que hicieron del valle del cauca el invitado especial de la feria más importante del turismo de Colombia y Latinoamérica somos un valle que encanta Cali nuestra ciudad principal es la capital mundial de la salsa de la alegría la capital deportiva de América una de las ciudades más hermosas e interesantes para vivir según la revista Forbes y una de las 10 mejores urbes para mudarse en el 2018 somos la magia del pacífico una fortuna natural cubierta de bosques ríos y bahías cuatro veces declarada por la UNESCO como patrimonio inmaterial y natural de la humanidad somos paisaje cultural cafetero en 10 municipios del norte del valle del cauca desde el presidente Iván Duque hasta los anfitriones de la feria turística destacaron las bondades del departamento y destacar la condición del departamento del valle como invitado especial a esta vitrina gobernadora Lilia Francisca después de varios años de trabajar en esta oportunidad el valle del cauca retoma esta iniciativa para que la región se destaque en torno al turismo la gobernadora Lilia Francisca Toro recordó como desde el inicio de su gobierno se emprendió un trabajo de corazón en tres líneas estratégicas la competitividad la promoción turística y la infraestructura como resultado de nuestro compromiso crecimos en un 11% en llegada de turistas ocupamos el tercer lugar en el índice de competitividad turística por departamentos el segundo lugar por municipios con Guadalajara de Buga y el primer puesto en mejores prácticas turísticas a nivel nacional para la gobernadora la vitrina turística Anato es la oportunidad para antojarse del destino Valle del Cauca los vallecaucanos les abrimos los brazos las alas los mares y los caminos y los invitamos a vivir la experiencia de un departamento que está hecho de trabajo de corazón bienvenidos al Valle del Cauca bienvenidos a vivir al ritmo del pacífico pese a que el Valle del Cauca se encuentra libre de los efectos del fenómeno del niño se mantiene en observación la cuenca del municipio de Anser Manuevo en el norte del valle en una acción encabezada por la West Valle y la CBC Anser Manuevo uno de los municipios en riesgo de racionamiento fue sometido a vigilancia ambiental en la cuenca alta de las quebradas Toro y San Agustín que abastecen el acueducto con el fin de reducir los impactos que pueda generar el fenómeno del niño hemos montado todo un sistema de vigilancia ambiental en la cuenca media y alta de las cañadas que abastecen el acueducto de Anser Manuevo con apoyo de nuestra autoridad ambiental de la CBC además de la vigilancia ambiental en las cuencas la construcción de un nuevo pozo profundo sigue siendo la alternativa de mayor garantía para evitar racionamientos en los tiempos de sequía en este momento estamos trabajando con Valle Cabucana para la elaboración de un proyecto ojalá que termine antes de este año para la construcción de un nuevo pozo o de un pozo para Anser Manuevo esto sería ya el cierre total de la ecuación que va a garantizar y solucionar definitivamente el problema del agua en este municipio estas medidas hacen parte del cumplimiento del decreto 003 expedido por la gobernadora del valle que invita a los alcaldes a tomar medidas para garantizar el ahorro y uso racional del agua 14 entidades se reunieron para estipular el decreto que regula la movilidad de tracción animal en el municipio de Tuluá con el fin de determinar los artículos que aún deben ser reglamentados en el marco de la reunión de la junta defensora de animales del municipio de Tuluá se debatieron las disposiciones que hacen falta para empezar el proceso de pedagogía con los carretilleros el objetivo de la reunión fueron tres puntos uno el reglamento interno que se va a implementar en la junta y dos el decreto de vehículos de tracción animal en este periodo de seis meses que ya iniciaron y tercero el centro de zoonosis los avances que hay al respecto el decreto sobre la regulación de tránsito de vehículos de tracción animal inició su proceso de socialización y estipulación de las disposiciones que el decreto señala lo que nos queda en este momento por reglamentar es la fecha que tienen los señores y señoras carretilleros para registrarse dentro de la administración municipal y a partir de ahí de ese registro ellos ya digamos empieza todo el proceso del concepto técnico por secretaría de tránsito y el concepto médico por secretaría de salud la reglamentación busca que los 400 carretilleros en Tuluá se registren en la secretaría de tránsito para legalizar el oficio y compren los microchips que instalará la secretaría de salud por el valor de 25 mil pesos el decreto tiene sus artículos que debe tener una placa debe tener unas marcaciones el vehículo que exige tránsito el equino debe tener un microchip instalado debe cumplir con unos con unas condiciones físicas y eso lo valorará el médico de la administración municipal los caballos que no cuenten con las condiciones de salud reglamentarias serán decomisados por otro lado afirman que existe una sobrepoblación de quinos debido a que el decreto no está operando y algunos carretilleros de otros municipios se trasladan a la ciudad queda solamente definirle la fecha a las personas para que es el límite de inscripción los que ya no queden dentro de este grupo registrado digamos ya no estarían podrían ser sancionados según las medidas del decreto el centro de zoonosis será adecuado para los caballos que sean decomisados y necesiten atención veterinaria ahora vamos con la sección de centro aguas calidad de agua calidad de vida con el fin de disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado de centro aguas ante amenazas como sismos inundaciones incluso colapso estructural centro aguas ha ejecutado una serie de obras durante el año 2018 entre las cuales se destacan en acueducto obras de reposición de redes en el barrio Villanueva barrio la trinidad salesianos en alcantarillado también tenemos obras muy importantes como renovación sin zanja en el barrio escobar la obra de colector centro 2 que es una de las obras más grandes que hemos ejecutado alrededor de dos kilómetros de tubería renovada tenemos también obras menores de alcantarillado en los barrios la trinidad progresar obras también necesarias como los sumideros que siempre hacemos a lo largo del año estas son obras que en conjunto sumaron un valor superior a los 20 mil millones de pesos para centroaguas es muy importante la ejecución de estas obras ya que con ello nosotros logramos una mejora en nuestros indicadores contractuales en el caso de acueducto mejoramos indicador de presión de continuidad de pérdidas en el sistema y en el caso de alcantarillado pues mejoramos la capacidad hidráulica del sistema lo cual vuelve el sistema menos vulnerable ante amenazas como las inundaciones de las que hablábamos al comienzo centroaguas calidad de agua calidad de vida a continuación los indicadores económicos en cns noticias el dólar subió 0.17% y se vende a 3.077 pesos con 35 centavos la unidad de valor real VR del banco de la república subió 0.02% y se encuentra en 262 pesos con 38 centavos el precio del café subió 0.15% y se vende en los mercados internacionales a 98 dólares con 60 centavos la tasa de referencia de ETF subió 0.62% y llega a 4.57 puntos porcentuales el precio del euro subió 0.31% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.514 pesos con 63 centavos vamos a una pausa comercial al regreso espere más información en cns noticias terminal de vidrios y aluminios es una empresa tulueña con 35 años de experiencia mejorando y embelleciendo las fachadas e interiores de casas oficinas fincas somos distribuidores mayoristas de aluminio vidrio policarbonato acrílico PVC y accesorios en nuestro amplio portafolio encontrarás cielos falsos como el PVC y copor estructuras en policarbonato alveolar fachadas y divisiones en vidrios de seguridad invitamos a los vidieros alumineros arquitectos ingenieros y maestros de obras a que nos visiten en la calle 27 número 18 a 10 en Tuluá Valle Vicola piensa en grande disfruta y refrescate con sus variadas presentaciones y sabores agua cielo eleva tu vida si frut atrévete es por él la vida es un deporte contáctenos en la ciudad de Tuluá parque industrial bodega E10 correo servicio el cliente arroba barrios y cia punto com o al teléfono 225 25 81 bodega del pañal montana tiene todo para los pequeñines de la casa una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales también tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés rápido servicio domicilio carrera 23 número 2620 teléfono 224 05 36 y 225 81 81 ven al restaurante el paisita campestre en andalucía un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre estamos ubicados en andalucía a 200 metros de la variante vía campo alegre el paisita campestre en andalucía la sazón que a todos nos encanta gracias por seguir con nosotros la nueva aerolínea regional que llega al valle del cauca espera que este sea el departamento estratégico para sus operaciones gracias a los esfuerzos del gobierno departamental en cabeza de la gobernadora de lian francisco por mejorar la conectividad del valle del cauca llega una nueva aerolínea que facilitará la conexión entre regiones avianca holding está preparando una nueva aerolínea no se ha confirmado todavía la marca está pendiente que eso se anuncie en el tercer cudo de este año pero ya sabemos que es una aerolínea nueva que va a conectar al valle del cauca con otras regiones con otros destinos el departamento se fortalece y apunta a ser uno de los principales receptores de turistas del país la llegada de esta nueva aerolínea al departamento se suma a la compañía Aeroméxico esta nueva aerolínea regional que llega a operar en Cali que va a tener Cali como una ciudad protagonista dentro de su red de rutas y que conjuntamente vamos a desarrollar algunos mercados que hoy en día regionalmente ya vemos que necesitan una atención especial según Julián Laverde esta aerolínea pondrá un foco muy específico en la región en sus necesidades y lo más importante la interconectividad entre regiones evitando escalas en ciudades capitales como Bogotá la gobernación del valle buscará implementar una estampilla virtual en el departamento con el fin de agilizar los trámites en la ciudad una estampilla virtual que permita suprimir las filas que se realizan para efectuar algún trámite que implique la compra de estampillas es la propuesta de la administración departamental para reducir al máximo los impactos negativos de este trámite estamos definiendo un proceso virtual para las estampillas con el fin de minimizar el impacto negativo que genera para el departamento la compra de estampilla física tanto en el edificio gobernación como en los demás puntos de atención de la gobernación del valle en todo el departamento los contribuyentes podrán realizar la liquidación de la estampilla a través de la página web de la gobernación del valle hacer el pago en una entidad bancaria o por sistema PSE o si lo prefiere en la red de efectos de la misma manera que hacen la liquidación del impuesto vehicular puedan hacer la liquidación de la estampilla que vayan a necesitar para algún trámite como las certificaciones en las entidades que están obligadas a hacer este trámite grabado el proyecto es analizado en la asamblea del valle y su implementación se realizará desde el mes de marzo en este momentico acaba de pasar el primer debate estamos esperando las condiciones que han generado ellos y las sugerencias adicionales para el segundo debate y esperamos estar implementando si bien lo define la honorable asamblea y aprobarlo en segundo y tercer debate a partir del primero de marzo es decir que las personas que necesiten una estampilla ya no tendrán que ir a las instalaciones de la gobernación del valle pues la estampilla virtual se va a direccionar de manera específica a todas las entidades descentralizadas del valle del cauca y agentes retenedores que están obligados a emitir trámites grabados con estampillas departamentales vamos a una pausa comercial al regreso espera JJ Peñaranda con toda la información deportiva construir una solución nunca ha sido tan fácil ahora bodega que Libanesa Mejía se llama comercializadora Mejía e hijos en el cual contamos con Argos la mejor marca de cemento gris general cemento estructural cemento blanco mampostería despachos al centro y norte del valle del cauca no dejes que solo sea un sueño construyelo comercializadora Mejía e hijos en lo bonito y barato en Surtitex Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá además medias camisillas batolas camibusos pantalones sudaderas y mucho más para que regreses al colegio y lo mejor nuestros precios de temporada escolar Surtitex Tuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle octava número 1252 Surtitex tienes ropa Almacen Todo todo para el hogar somos distribuidores de Corona y muchas líneas más se encuentra cristalería estufas vajillas visítanos para tener el gusto de atenderlos Almacen Todo calle 27 número 2144 teléfono 2242680 creamos arte creamos diseño creamos lo que más te gusta hacer en la vida sonreír doctor Néstor Jairo Gómez Gómez implantología oral y reconstructiva estética dental especializada dientes perfectos entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol producto colombiano con sello de calidad y con tech bebida natural que no le falten sus hogares Panela El Trébol energía para toda la vida ahora vamos con la más completa información deportiva el domingo 3 de marzo se jugará el partido en Villavicencio entre la Corporación Club Deportivo Tuluá y Llaneros nuestro reportero Juan David García nos tiene más información sobre el compromiso Cortuló a Llaneros por la fecha 6 del torneo de Águila partidazo Cortuló llega de ganarle 3 goles por 2 al equipo de Fortaleza y el equipo de Llaneros al conjunto de Bogotá 5 goles por 2 una goleada en su propia casa el estadio Manuel Calle Lombana no le trae gratos recuerdos al equipo corazón el semestre pasado se llevó 5 goles por 0 a aquel estadio 12 de octubre y luego en ese partido le ganó 3 goles por 0 al conjunto de Villavicencio del departamento del Meta el partido se estará llevando a cabo a las 3 de la tarde en el estadio Manuel Calle Lombana y la posible alineación sería con Manuel Gardani Arias en el arco lateral izquierdo Daniel Mera lateral derecho Giancarlo Colorado los agueros centrales estaría Dubán Biafara junto a David Montoya en la primera zona de volantes hay una duda si sería Jaime Córdoba o Edwin Lazo todo dependiendo de cómo se recupere Jaime Córdoba en estos dos días que quedan para el partido estaría con Juan Camilo Roa en la segunda zona de volantes el experto, el veterano Mayer Candelo que vuelve después de una sanción en la banda derecha estaría Guillermo Murillo acompañado con José Hugo Palacios el jugador del partido pasado contra el equipo de Fortaleza y en punta el goleador con 5 goles en el torneo Sebastián Herrera gracias Juan David por su completa información a falta de 3 días para que se juegue el compromiso entre Cortuluá y Llaneros en Villavicencio habla en CNC Noticias el volante del Cortuluá Mateo Trejos el partido del día domingo en el departamento del Meta hará que el equipo corazón llegue concentrado futbolística, física y psicológicamente para que pueda sumar puntos en condición de visitante bueno creo que se viene trabajando de la mejor manera ya que el grupo sabe a lo que se va a ir a enfrentar allá a Villavicencio pero bueno creo que en los entrenos que se ha hecho esta semana se ha sabido manejar ese tema el volante sabe que el grupo tiene sus debilidades y hay que tener cuidado con las falencias para no dejar puntos en el camino bueno creo que hay que estar muy bien ordenados ya que ellos son muy fuertes a la hora de contraatacar y eso es lo que van a querer ellos atacarnos ya que la cancha les puede ayudar mucho a ellos pero bueno creo que estar concentrado y bien parado durante los 90 minutos nos dará los 3 puntos así como se hace la autocrítica se debe analizar el equipo rival bueno creo que el juego de ellos es por banda y pienso yo que por dentro se les haría mucho daño ya que con el buen manejo de pelota que tiene el equipo se pueden hacer rupturas y por ahí encontrar el gol el compromiso pasado fue un bálsamo para el grupo en el área anímica previo al duelo que se llevará a cabo en un escenario que no le trae buenos recuerdos al conjunto corazón como es el estadio Manuel Calle Lombana y mucha atención a esta buena noticia se abrirá un proceso de iniciación formativa en el atletismo para los jóvenes que quieran participar el atletismo ha crecido considerablemente en la ciudad de Tuluá según el profesor Luis Arevalo pues han contratado un profesional en la educación física esperemos que le den las pautas y el respaldo que se requiere para que en esta misma forma él pueda visitar las nueve comunas de Tuluá y lograr socializar que es el mini atletismo y con festivales podremos obtener más atletas que vengan y representen a nuestro municipio el profesor Luis Arevalo no quiere que esto solo sea por diversión también desea proyectar a futuro a sus corredores hablar es de que Superate va a cambiar de nombre por el nuevo gobierno vienen otras iniciativas y entre esas iniciativas nace de que se debe fortalecer mucho la parte de las interclases o sea que en la base que tienen las escuelas y los colegios se debe trabajar con programaciones de festivales atléticos una o dos pruebas triatrones que estamos muy de moda entonces esperamos que en esta misma forma podamos lograr incentivar y motivar a todos los niños de Tuluá en el atletismo hay tres modalidades correr, saltar y lanzar él desea que los resultados se le den como los espera si todo se da a un mediano plazo podemos decir que Tuluá va a tener una escuela grande de atletismo que es lo que se busca ya tendría que el INDER teniendo ya la materia prima que son los niños lograr crear un gimnasio donde podamos tener todos los elementos necesarios para comenzar a buscarle en cada de los niños sus condiciones físicas según el profesor y sus ayudantes ya tienen un plan estructurado para incentivar a los chicos y chicas para que se animen a entrenar este deporte y hasta aquí nuestra información deportiva una pausa y ya regresamos con Zona Rosa crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien empieza el año con pie derecho renovando por internet tu matrícula mercantil hazlo fácil, rápido y seguro en www.camaratuluá.org fecha límite 31 de marzo programará de comercio de Tuluá por una región en una sola dirección programate desde ya para el evento familiar sin costo que con Fenalco Valle tiene para afiliados categoría A y B en el Club Colonial este sábado 16 de marzo podrán disfrutar de obra de teatro infantil gato con botas piscina actividades elúdicas estaciones de feria legomanía concursos y mucho más descarga ya tus boletas en eventosdelagente.com fenalcovalle.com.co te esperamos este sábado 16 de marzo en Hermes Car contamos con flota propia de auto de todas las gamas para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Seguridad Segal líderes integrando servicios informe 250-09-73 celular 316-98-6844 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio en materiales y pintura en materiales y pintura la 30 esquina siempre innovamos con nuestros productos ven renueva tu casa en navidad y año nuevo con la calidad de materiales y pinturas la 30 esquina también tenemos pintura para la industria automotriz arquitectónica vinilos lacas esmaltes poliéster y poliuretaño visítanos en la carrera 30-20-60 celular 316-629-3708 teléfono 224-5510 materiales y pinturas la 30 esquina supergira supergira buenas tardes por amabilidad ¿a quién se lo envías? a la ciudad de Cali ¿cuánto te envías? 150 por rapidez inseguridad voy a realizar tus giros a cualquier parte del país a tus seres queridos o tu negocio con supergira alo alo Iván no mira que ya me llegó el giro ¿que ya te llegó el giro? ¿en serio? tan rápido si rapidísimo y a las manos correctas llegará supergira feliz inicio de mes bienvenidos al espacio favorito del entretenimiento vallecaucano esto es Zona Rosa y yo soy Tian Giraldo hoy es viernes el cuerpo lo sabe pero antes que nada yo les deseo un feliz día a todos los contadores públicos de la región Zona Rosa puso el lente en una agrupación 100% vallecaucana si señores así como lo oyen para todos sus males El Santo Remedio ellos son El Santo Remedio agrupación colombiana de rock y pop que le apuestan a la fusión de ritmos como el fun reggae y jazz conformada por Ernesto Montoya Alex Caicedos y Pablo Gómez Santo Remedio tiene ya una trayectoria de 6 años venimos hace 6 años ensamblando nuestra música obviamente todos hemos hecho parte de otras agrupaciones incluso pues nuestros compañeros de agrupaciones internacionales hemos reunido y hemos montado nuestro grupo a nuestro estilo es un estilo propio tocamos de todo un poco pero a un estilo muy propio Pablo Gómez es músico percursionista y docente nacido en el corazón del valle en la agrupación maneja diferentes estilos musicales lo que le da a El Santo Remedio su estilo propio Alex Caicedos conocido por su virtuosa interpretación de la guitarra hace parte de Santo Remedio siendo el compositor de la mayoría de las armonías musicales Ernesto Montoya es ingeniero ambiental cantante guitarrista y autor de las letras de El Santo Remedio el cantante nacido en Trujillo Valle es compositor de las canciones Sin Remedio y Me Gustas Más y Más pues nuestro proyecto va dirigido a todo el público incluso desde los jóvenes adolescentes hasta el público mayor ya que tocamos baladas de los 60 rock en español incluso salsa merengue antillano o oleros pero siempre a nuestro estilo desde hace un tiempo venimos escribiendo canciones del Santo Remedio hemos estado grabándolas es una canción que se llama Sin Remedio también tenemos otro tema que se llama Me Gustas de Más y una serie de canciones que las pueden encontrar en nuestras redes sociales Santo Remedio Music allí estamos con nuestra música para que nos apoyen y nos sigan para olvidar todos sus males disfrute de buena música y el Santo Remedio y Detalles Manny nos enseña a preparar una frase en brownie para hacer especiales en todo momento en muchas ocasiones cuando queremos sorprender no encontremos la manera adecuada para hacerlo hoy en Zona Rosa Detalles Manny nos enseña una forma fácil para hacer especiales en todo momento hola soy Jessica Detalles Manny y hoy vengo a enseñarles a realizar esta frase en brownie para la preparación de la premezcla se necesita 500 gramos de premezcla para brownie 175 gramos de mantequilla 2 huevos 100 mililitros de agua se mezcla con la batidora a velocidad 1 la base debe de quedar máximo de 2 centímetros una vez listo el brownie se requiere la base de brownie fondant rojo y blanco letras azúcar pulverizada y zumo de limón vamos a empezar a a sacar letra por letra se hace de esta manera se hunde y y se mueve previamente a esto tenemos que tener nuestras manos completamente limpias haberlas lavado primero se va sacando del molde suavemente con la yema de nuestro dedo índice se deja aquí a un lado porque este se va a utilizar ahorita para sacar el fondant estos se colocan sobre unos capacillos o virutines o capacetes le llaman se van colocando y se van dejando aparte letra por letra con cuidado de no ir a desbaratarla bueno tenemos los corazones que son los que se van a utilizar para decorar la frase y las estrellitas que son las que separan cada letra o sea las que van denominando de que esté QM para que no quede junto todo para empezar a decorar vamos partiendo de a pedacitos del fondant blanco estiramos y estiramos y estiramos el fondant cosa de que no nos vaya a quedar una capa demasiado gruesa ni muy delgada porque se puede romper lo estiramos varias veces y con el cortador sacamos la letra que necesitamos en este caso la D volvemos y hacemos lo mismo con las otras letras con cada una de las letras incluyendo los dos corazones y las dos estrellas que se van a hacer con la roja este es nuestro producto terminado cuando el fondant queda así de esta forma que quedan resticos del azúcar se le aplica mantequilla por encima para que ya se desaparezcan los restos del azúcar este producto se puede utilizar para un cumpleaños para un aniversario para un día de la mujer para un día de la madre para un día del padre o simplemente para hacer sentir bien a esa persona que tanto queremos y tener un detalle con él o con ella para darle la terminación a nuestro detalle vamos a hacer un glaseado este es un glaseado que es que se realiza de forma súper rápida pero no es el común el que se utiliza normalmente es el glase real este es para cortar tiempo es con azúcar pulverizada y limón zumo de limón se le aplica se revuelve se va buscando la consistencia que necesitemos procedemos a colocarle los puntitos letra por letra se hace muy suavecito para que no vayan a quedar muy grandotes ya nuestra frase está lista añadimos globos tarjeta y chocolates y queda listo para obsequiar y en biografía rosa le presentamos hoy la historia de Argemiro Jaramillo un hombre al que el buen humor le cambió la suerte en biografía rosa hoy le presentamos la historia de vida de uno de los artistas de música popular más exitosos de Colombia Argemiro Jaramillo conocido como el poeta del despecho se ha destacado por componer canciones para Darío Gómez el charrito negro Fernando Burbano Johnny Rivera Luisito Muñoz Areli Senado entre otros a los que hoy en día les da la taja como cantante el poeta del despecho es el menor de siete hermanos nacido en los Andes Antioquia a los nueve años de edad su familia se muda al pueblo de Jardín Antioquia a los trece años mientras los jóvenes disfrutaban de su adolescencia Argemiro ya trabajaba después de laborar yo le cuento que yo no tuve niñez de trece años ya me tenía con una macheta terciada laborando en el campo cogiendo café boleando machete abonando boleando asadón bueno todas estas labores del campo a los diecinueve años ya me salí del campo al pueblo a trabajar en bares y cantinas ahí fue donde me apasioné por esto de la música popular de tanto colocar a Darío Gómez al Charrito Negro a Luis Alberto Posada yo decía que bacano algún día uno escuchar una canción de uno en la voz de un maestro de esos de ahí empecé a escribir canciones con la posibilidad y la ilusión de que algún día alguien me parara bolas me fui para Medellín en el año 92 una mochilada de composiciones donde eso era una ortografía petarda el corazón con ese hacer sin H bueno pero yo sabía que decía ahí y conocí al Charrito Negro en el desaparecido Disco de Victoria y ahí fue donde me empezó a dar la posibilidad de grabar mis canciones y ahí fue como la puerta para tantas cosas que se vinieron después de esta manera su carrera despegó cuando las canciones Somos Tierra El Suicida Tu Mendigo Nacimos Para Amarnos el recordado muñeco de vitrina eran las más sonadas en la radio colombiana sin embargo el talentoso autor nunca se tuvo fe como solista ¿Qué pasó con tu muñeco de vitrina? El playboy de ojitos verdes que encontraste no viste que ese si era el amor de tu vida si por él a mí a una orilla me tiraste Componer por otros artistas porque la verdad yo me escuchaba horrible o sea de hecho los hermanos míos me hacían bullying en ese tiempo eso no se llamaba conocía bullying pero ahora me hacían un matoneo yo empezaba a cantar en mi casa canciones que yo componía y les daba risa de hecho yo tuve una experiencia muy triste que me marcó la vida y por poco frustra mi carrera como cantante que fue que una vez yo vivía en una vereda que eran cuatro casas los sábados se reunían en una casa a hacer un grupo de oración entonces yo no fui yo dije que no iba porque estaba indispuesto y se fueron todos y yo asumiendo que estaba solo en mi casa me paré en el tocador de mi hermana cogí una escoba y le amarré un cepillo de esos de peineta en la punta y empecé a cantar a cantar una canción de Camilo Sexto y yo era haciendo las figuras de Camilo Sexto y yo asumía que estaba solo cuando acabé la canción estaban todos mis hermanos detrás de la puerta y eso me metieron una gozada que me hicieron llorar cada que yo cantaba una canción de Camilo Sexto entonces yo estuve frustrado para ahí tres años entonces yo antes muy guapo que saqué la cabeza del pantanero y salí adelante pero yo no me creía el cuento de cantar yo quería mi sueño musical componiendo y de ahí me empeñé a componer canciones pues en el 2006 me dio el arrebato de grabar pero por grabar no buscando ser famoso con la música y mire que se pegaron temas como Paqué con Lágrimas Deseo Migajas de Amor Sacrilegio de eso que empezó como una aventura como un arrebato y ya en el 2010 si me tocó ponerme serio y volverme de verdad cantante porque ya los alcaldes empezaron a llamarme queremos que usted venga a cantar y bueno ya nos creemos el cuento y solo me arrepiento de una cosa no haberme retirado antes del humor para haberme dedicado a la canción antes de tiempo pero bueno Argemiro Jaramillo se dio a conocer alegrando la vida de las personas el humor siempre hizo parte de él en programas televisivos como la luciérnaga el cucuyo duro contra el mundo el factor X de las estrellas causaba sensación con su personalidad jocosa ¿qué? 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 Acabé de hablar con mi comandante Chávez mi parcero Correa y el asesor de imagen mío que es Nelson Mandela y Poncho Rentería y me dijeron que no tiene punto ¿y qué? Cuando trabajaba en las fincas que era cogiendo café había unos cambuches donde todos los trabajadores por la noche reunían uno a fumar marihuana a otro a contar chistes eso olía ese cambucha marihuana pecueca cigarrillo eso tenía un híbrido de todo y mi mamá nos decía ah, ah, allá afuerita allá no se me vayan a meter entonces nosotros nos hacíamos afuerita y empezaban a contar chistes entonces yo esos chistes me los grababa y al otro día los contaba a mis compañeritos y yo veía que les gustaba que caía en gracia yo dije esta puede ser una buena alternativa cuando me fui para Medellín yo no tenía ni estudio ni amigos políticos ni rosca con nadie entonces me pegué de lo único que tenía que era trobar y hacer chistes y por ahí rompí hielo ya me voy a ir a conocer y bueno diría que usé como trampolín lo de la troba y los chistes pero el sueño mío estaba más enfocado en la música pero por ahí abrimos la puerta un hombre sencillo amante a las canciones no tan pegadas en las emisoras Argemiro Jaramillo reveló tips para levantar pues el Viagra es uno el Viagra el Borojo es muy bueno y para tumbar Laura Cuña eso si levanta no para levantar viejas por ejemplo ser original ser muy neto ser no sé ser muy hablador pero hablador rico agradable no palabrero enredador nada hay que saber levantar novia siendo muy original y haciéndose el quebrao así usted tenga formita haga el quebrao que la vieja que lo quiera uno quebrao es porque si lo quiere pues usted va de fafarachoso a decir yo tengo un carro una finca a eso lo quiere a uno hasta todo el mundo pues para levantar otras cosas ya les di los tips borojo camarones o un preservativo con varillita para que le dure levantado al menú Argemiro Jaramillo es un artista al que no le afana la fama eso de la fama yo digo que es una vaina pendeja que se inventaron los que de pronto tienen un poquitico de suerte para ahorrarse las filas para manejar borrachos para pasar por encima de todo el mundo somos seres humanos igualitos a todos pagamos servicios nos atrasamos en tarjetas de crédito somos racionales iguales a todos entonces es no creerse uno el cuento y es madrugarse todos los días echarse la bendición encomendarse a papá Dios y salir a rompela un hombre que evidentemente no olvida sus raíces sencillo, apasionado y que notablemente ama lo que hace bueno para toda la clientela de Zona Rosa y CNS Noticias vamos a hacer la canción que estamos lanzando Mi Pecado Mi Pecado es saber que aunque no debo soy adicto de tu amor es sentir que toco el cielo cometiendo un grave error eres mi vicio mejor mi mayor necesidad mi pecado predilecto mi mentirosa verdad eres mi mejor error mi más falsa realidad eres descaradamente toda mi felicidad ay amasita se los quiere y hasta aquí toda la información del entretenimiento en Zona Rosa nos vemos en una próxima emisión acá mismo en el canal de nuestra gente recuerden siempre refrescar su estilo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!